No me van a alcanzar las cámaras, que no toma decisiones. Ayude en eso, compañeras, compañeros. Calle a calle, querida comunidad. Y en el tema educativo, lo mismo. Si la comunidad se empodera, es la única forma en que nosotros vamos a tener que el sistema educativo funcione. Mire, yo fui ministro de educación. Yo les voy a contar cómo funciona la cosa. Que funciona más o menos como el salud. Cuando en educación, Dios no lo quiera, cuida a todas las maestras. Una maestra se enferma. La maestra le dice a su coordinadora que se enfermó y que no podía ir a clase. La coordinadora le dice a su directora que no podía ir a clase una maestra. La directora le dice al circuito educativo. No se lo dice, se lo escribe. Los del circuito educativo somos muy buroclantes. Una comunicación, tacatacá, y se la manda al circuito educativo. El circuito educativo lee la carta, todas las cartas que le manda. Manda otra comunicación al municipio escolar. El municipio escolar lee la carta, manda otra comunicación a la zona educativa del Estado. La zona educativa del Estado lee la carta, manda otra comunicación a su director del ministerio. El director del ministerio lee la carta, manda otra comunicación al viceministro. El viceministro lee la carta, se la manda al ministro. El ministro aprueba un sustituto y cuando el sustituto después regresa, viceministro, director, tatatatatá, cuando llega la directora se acabó el año escolar. Y le exoneramos la materia al muchacho. ¿No funciona así más o menos? Claro que hay un poco de exageración pedagógica, pero esa es nuestra burocracia. Hay que golpearla, golpearla. Pero hay que reconocer que no es lo mismo a que se enferme una maestra y la comunidad está organizada y dice, epa, aquí en la comunidad hay una profesora jubilada que hace la suplencia mientras la burocracia funciona. No es lo mismo que se dañó un chorrito, una cosa, la mano del baño, se dañan mucho las escuelas y además no nos molestemos por eso. No, que esa escuela se arriesgó el año pasado porque está mala. No, no, porque hay niños y los niños no han aprendido a usar su fuerza cuando su fuerza cambió. Es así porque están creciendo. Imagínense lo que es ser niño. Todos los días tu fuerza es distinta a la de ayer. Tus tamaños son distintos a los de ayer. Tienes que aprender todos los días a conocer tu cuerpo porque tu cuerpo está cambiando todos los días. Entonces, claro que es natural que una escuela, que una cancha haya que repararla todos los años. Claro que es natural. Ah, pero si entra por el camino de la burocracia nuestra y no por el de la comunidad, que se dañó algo y ahí mismo la comunidad, epa, arregla aquí, repara aquí, la comunidad tiene capacidad de eso. Es distinto. Por eso los circuitos educativos, yo les pido, se involucren, nos involucremos. Para que la calidad educativa funcione, la comunidad tiene que estar montada. Y una tarea que tenemos todas y todos, no puede haber un niño fuera del sistema educativo. Ni uno. Ah, yo sé que ustedes empiezan a parir. Mira, yo tengo un niño en mi calle, pero no le consigo ocupo. Bueno, ahí es que si las coordinadoras del circuito educativo no están coordinadas con el jefe de calle comunidad, no se resuelve el problema. Ahora, si yo soy jefe de calle comunidad y sé que en mi calle hay 15 niños y dos no tienen cupo, yo llamo al M50 educativo y entre los dos vemos en qué escuela más cercana conseguimos los cupos. Pero no puede haber niños fuera del sistema educativo. Es una tarea de todos. Si nosotros tenemos todos los niños en el sistema educativo, es muy difícil que haya desnutrición. Es muy difícil que haya violencia e inseguridad. Por eso yo les pido a todas y a todos. Porque además estas tres cosas que yo les estoy expresando, es la forma del Estado hacerse vivo en la comunidad. Porque el Estado uno lo ve allá, el presidente, el gobernador, el alcalde. Pero el presidente, el gobernador, el alcalde no están en mi comunidad todos los días, quedan del problema diario. Bueno, ¿quién está en mi comunidad todo el día? El policía, el médico, el maestro. Si esos tres, más el líder de calle comunidad, hacen equipo, resuelven muchos problemas. Aún con escasos recursos como estamos hoy. Aún con escasos recursos. Pero tiene que haber articulación. Y ahí vemos, por el balance que ustedes hicieron en materia de seguridad, por el desconocimiento de la SIC, aunque conocen sus médicos, hay que reconocerlo, por el desconocimiento de los circuitos, que no hemos logrado, a pesar de que decimos protagonismo, protagonismo, no hemos logrado que la política revolucionaria, la política pública y el poder popular sean una sola mano. Una tarea de todo, de todo. Yo les pido apoyo en esa dirección. El otro tema que hay que trabajar en lo social es el carnet de la patria y es el CLAP. Que yo sé que hace falta que crezca, pero para que crezca nos tienen que mandar más. Nos están mandando un millón. Y eso lo hemos distribuido equilibradamente. Creo que hay mucho más que antes, ¿no? Vamos a tratar de mejorarlo. Y vamos a tratar de mejorar el mercado. Que bueno, si ustedes tienen 87 comunidades y les mando uno semanal y va a una comunidad, mientras da la vuelta, pasaron casi año y medio, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué depende que el mercado comunitario funcione? De que yo logre producir más. Ahí estoy apoyando a los productores porque ellos son los que arriman. Ahí ustedes también nos pueden ayudar. Producir más en el municipio, porque arrumirme a los mercados para hacer más mercados. No uno por municipio, sino subir a dos, subir a tres y así progresivamente. Son dos cosas que me llevo aquí en la agenda de trabajo. Y luego está el derecho a la ciudad. ¿Qué es donde estamos más caóticos? Porque es el tema de los servicios. Y es una de las cosas que más depende de divisas. Alguien gritó, aunque no le hicieron su exposición, creo que tuvo el gas. El gas tiene tres momentos. Se lleva en barco desde Sucre, desde Anzuategui hasta Carenero. El barco se paga el dólar, porque no tenemos ese tipo de barco. Ahí empieza la primera falla. Cada vez que no se paga, porque no está la divisa, se retrasa. Llega Carenero. En Carenero lo llevamos en unas gandolas, desde Carenero hasta Baruta, Buarenas, Huatira y Valle del Tuy, que es donde están las plantas procesadoras. Y en esas plantas procesadoras, cuando esas gandolas fallan, hay un segundo retraso. Y desde esas plantas procesadoras salen unos camioncitos, que es lo que ustedes conocen como PDVSA Gas, a las comunidades, que es la tercera falla. ¿Por qué? Porque le pasa lo que le está pasando a todo el transporte. Cuando se le acaba el caucho, son 200 dólares por caucho. Entonces, bueno, ahí me estoy metiendo en estabilizar esas tres cosas que les pediría yo. Mucha organización para saber cuándo vienen los camiones acá y distribuirlos equilibradamente. Yo me encargo de presionar esos tres momentos donde hay fallas y ustedes se encargan de organizar lo que...